muy buenas a todos os tengo abandonados he tenido unos días bastante malos está un poco malito al final la cosa se complicó y me ha tenido fuera de todo de absolutamente todo excepto de una cosa del trading en el trading he podido hacer el portátil a la cama bueno cosas que quizás debería haber descansado más y este periodo de enfermedad no hubiera sido tan largo porque el estrés hace que sea más lenta la recuperación pero bueno dicho esto lo primero que quería comentar con vosotros es primero agradeceros que a pesar de que llevo unos días una cantidad de días interesantes sin publicar vídeos la gente se sigue apuntando al canal cosa que os agradezco mucho es un buen momento para que le des a suscribirte y lo que hoy quería comentar es lo que ha pasado estos días como he estado fuera del circuito no he comentado no he dicho nada no he dado mi opinión y bueno en primer lugar la subida del bitcoin fantástica muy muy bien yo quizás esperaba una corrección antes de donde estamos pero bueno la la he hecho ahora he hecho una pequeña corrección una corrección muy 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 sana que es muy buena para todos tanto para el bitcoin como para las altcoins de hecho vamos a ver que las altcoins empiezan a despegar en breve y bueno vamos a ver una serie de cosas que he estado viendo en estos días que la fiebre no me permitía ver con claridad y que quizás ahora que ya estoy no estoy al cien por cien no estoy todavía al 85 o 90 por ciento pero me gustaría compartir con vosotros así que comenzamos bien pues ya estamos aquí vamos a ver un poquito qué es lo que me pasó el otro día el otro día estaba tradeando pues como os enseño en la gráfica en una hora estaba por esta zona vale y estaba bueno pues en vainas no porque todavía no era el momento estaba en bitmex los cortos largos demás hay interesante muy interesante y yo veía digo una vez otra vez otra vez en esta línea no es una línea horizontal vale y yo decía ostras es que esta línea pero claro como estaba tan febril y tan hecho polvo pues no no identificaba qué línea era si mis vídeos anteriores la podéis ver perfectamente en el trading vídeo en blanco en la versión gratis que tenía instalada y dije bueno a ver qué narices de línea es como estoy en una hora pues no lo ha identificado evidentemente es mucho más complicado entonces bueno me empecé a dar cuenta dije vale es una línea de tendencia hostis ya cuando llegué aquí dije vale vamos a ponernos en diario dije ya sé qué línea es la línea que llevo desde aquí abajo vale otro toque otro toque muchos toques por aquí otro toque otro toque otro toque que perdió en este punto vale en esta ruptura que hubo aquí en noviembre octubre noviembre noviembre que estoy mal vale y que ahora mismo como que le está haciendo de resistencia y dije ahí va que ha pasado que un burrito se ha escapado vale vuelvo a una hora y luego bueno pues tengo esta otra línea de tendencia que había aquí respecto a la corrección tenía pues eso mirar desde aquí un toque otro 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 aquí casi llegó la respeto y que pasó el otro día bueno el otro día fue antes de ayer ayer por la madrugada vale vi este corte aquí y dije uy no me gusta pero no me confirma todavía nada me decía que ya había cambiado cuando la recupero estuve esperando y dije voy a ver qué pasa esta madrugada me voy a quedar de hecho ayer me he hecho una siesta tremenda porque si no podía con mi vida y en el momento que esta vela de aquí esta vela roja cerró otra vez por debajo porque está bueno fue esta fue un primer aviso y se recuperó muy rápido que vamos a ver en el momento que esta vela cerró por debajo de esta línea de tendencia que tenía marcada dije voy a entrar efectivamente entre en bitmex en cortos vale y yo tenía mi objetivo no aquí lo tenía un poquito más arriba lo tenía con un 25% lo tenía aquí porque porque aquí más o menos en esa zona llegaba a este soporte que podía ser más o menos fuerte yo veo veía más fuerte evidentemente este de aquí abajo de hecho donde más o menos donde paro yo veía que podría ser más fuerte este por estos toques que tiene aquí o esta zona esta zona pero como con bitcoin nunca se sabe más vale pájaro en mano que siento volando y eso lo digo siempre yo insisto soy el tonto del 5% prefiero llevarme un 5% que al final no llevarme nada entonces cuando veo malas y no buenas liquidamos posiciones qué pasó que yo decía vale me marco el objetivo ahí pero como estaba en directo viéndolo y fue tan rápido porque fue o sea visto y no visto me puse a poner orden un poquito más arriba como por sobre el 23 24 veía que seguía papá papá esto no esto era increíble y dije voy a pararlo pero no entraban las órdenes estaba saturar el sistema que pasó que me entró la orden es más o menos en el 30 30 con algo por ciento me entró la orden de venta y pude vender vendí más o menos aquí donde tengo la línea amarilla vale que es donde tengo la donde tenía marcada mi mi objetivo final como como final de los finales no entonces bueno quería hacerlo un poquito más arriba por si no llegaba luego no me atreví a volver a entrar porque aunque la vela me vino aquí luego se vino abajo fue tan rápido la bajada y la subida que no no quise entrar medio medio miedo medio dijo vigencia y estrés un 25 por ciento 30 30 coma 08 creo que fue en vines es un 300% apalancado por por 10 y me pare esto me pasó pero sobre todo muy curioso esto es como lo cuento como curiosidad que si estás atento al mercado tienes oportunidades muy buenas que se pueden cazar al vuelo pero sobre todo por esta zona aquí por eso lo importante de marcar bien las líneas de tendencia en el momento estuvo por debajo no me dije aquí pasa algo y efectivamente pasó podría no haber pasado nada voy a ver simplemente haber seguido pues como pasó aquí que se vino abajo y luego subió pero que lo haga si os fijáis en esta parte vale si yo tuviera tirar una línea de tendencia y me la hubiera atravesado aquí no había una segunda vez sin embargo aquí si la hubo y aparte que se veían las operaciones en bitmex se veía que había flojera se veía que había flojera porque las cantidades iba bajando y bajando y las cantidades no eran no eran importantes de verdad entonces se preveía medio así que hay un movimiento la baja y efectivamente lo hubo en cuanto a esta resistencia me ha me chocó porque ya te os digo estaba operando en una hora si ajo de aquí 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 otra vez evidentemente tenemos una horizontal en esa misma zona vale no lo vemos vamos a ponernos en diario vale en esta misma zona veis tenemos esta esta zona de aquí que también hace de resistencia coincidencia o no yo no creo en las coincidencias evidentemente es una zona de resistencia y es una zona ideal para hacer una limpieza importante en el mercado que se ha hecho una en parte se ha hecho en parte yo no creo que se haya hecho en toda pero evidentemente estos movimientos han sido brutales ha habido una cantidad de bitcoins impresionantes ahora tenemos un buen soporte en esta zona vamos a ver si lo pierde no lo pierde o se nos viene aquí no creo que fuese malo tampoco eso nos viniera a esta zona aunque la más clara sería esta vale pero bueno estamos donde estamos muchas veces queremos nosotros mandar sobre el mercado vale esa que nuestra opinión esté por encima del mercado y el mercado es el que manda tú tienes una una visión yo pensaba que en esta zona vale podía haber una corrección aquí no la no la hubo me equivoqué no pasa absolutamente nada tampoco me salía a teter ni cosas de esas yo a ver yo siempre estoy dentro siempre estoy dentro y digo si haces una salida teter hazla pues como cualquier otro trade coge un 10% 20% de tu cartera a no ser que tu referente continuo sea teter o sea dólares o sea el que sea vale si yo me voy a salir a teter es como lo mismo que si me salgo a dólares o si me salgo a euros es lo mismo exactamente igual vale es más rápido pero bueno si mi referente continuo del mercado es que pelear dólares contra bitcoin me puedo estar saliendo y entrando saliendo y entrando saliendo y entrando pero el peligro que tienes es que en un momento dado sales y adiós si estoy en bitcoin un bitcoin si es en un bitcoin siempre siempre va a ser un bitcoin y si mi lucha es del bitcoin contra las altcoins para conseguir más satosis no debo salirme a teter en un momento dado que veo una baja de de una oportunidad no digo yo que no puedas hacer un trade de oportunidad a dólares pero si tu objetivo es conseguir más satosis frente a las altcoins entonces qué pasa que haría la gente que se haya salido de tener una cantidad importante está a la espera la espera la espera de haber cuando entra bueno pues es una opción o sea porque en cualquier momento puede caer igual que ha caído esto que es una caída al un poco manipulada porque hay otra cosa que todavía no no nos han explicado es realmente qué ha pasado en vainas hackean en 7000 bitcoins creo que son siete minutos son siete mil o setenta mil la fiebre ya los ceros pero vamos que me da igual que sean siete mil o setenta mil es lo mismo no han dado ninguna explicación no se sabe si es verdad o es mentira creo que el mercado no se lo trago por eso es siguió subiéndose al mercado y encima sales diciendo que no pasa nada pues seguimos para arriba el mercado no se lo creyó esa noticia ha sido una noticia de oportunidad para mí en mi opinión personal es que ha sido una noticia de oportunidad y punto pelota lo que sí me resulta escabroso es que nos tiremos un montón de días sin poder sacar el dinero de vainas esto siga subiendo no pase absolutamente nada y que como es una actualización de seguridad no pasa nada evidentemente en el momento que se ha abierto vainas ahí está ahí está ahí lo tenemos sangre porque ha habido mucha gente que ha dicho yo cojo mis beneficios que esto ha subido mucho y saco bitmex ha tenido mucho que ver o sea se ha limpiado una cantidad de largos sé que le han saltado esto o sea y ha habido gente que tiene estar llorando y bueno han cogido todo el dinero de los cortos también y a tomar por culo otra vez para arriba y con ese latigazo el que quiera comprar la que compre más arriba aquí hay una lucha empieza a haber una lucha de poder entre instituciones banca x vale llamemos los señores x que van a jugar con nosotros como quieran de hecho a ahí ahí se ve cuánto tiempo va a durar esto el que quieran da igual no importa vale o sea fijaros que desde esta zona de aquí empezó a estar la moneda alcista que no el mercado vale para mí el mercado en el momento que pase esta línea de tendencia tiene que recuperar esta línea de tendencia que hemos visto que viene el 2012 el momento que la recupere el mercado vuelve a estar alcista mientras no lo recupere para mí no está alcista la moneda está alcista evidentemente pero yo hablo del concepto global del mercado previo a esa el mercado alcista esta zona entre este objetivo que me marque aquí y vamos a poner más o menos esta zona si el mercado ahora se mantiene en esta zona un tiempo cosa que sería muy muy sano y muy bueno bitcoin que estuviera un poquito aquí antes de volver a atacar digamos que tiene que haber una zona de acumulación y coger fuerza para comerse esa línea de tendencia en va a ser muy buena para las altcoins de hecho ya estamos viendo movimientos interesantes en las altcoins y hoy vamos a verlo en la lista de seguimiento a pesar de los pesares pues mira hay bastante verde ayer a pesar de los pesares de esta gran corrección a pesar de estarán corrección hubo muchísimo verde sorprendente muy muy sorprendente eso quiere decir que las altcoins están diciendo a ver que ya no bajo más eso no quiere decir que la todas estas que han roto una línea de tendencia no están haciendo un pullback por ejemplo yo hay una que me gusta mucho y que sigo mucho porque no solamente la tradeo en cortos y largos sino que la tradeo también como hall y como no como hall porque realmente pero pero un trading a más largo tiempo aquí la tenemos que es cardano cardano que ha hecho desde aquí arriba pues en principio ha roto la línea de tendencia que teníamos bajista salió al alza ha hecho el pullback se ha vuelto a apoyar en ella que no está bien tirada así bueno más o menos es que no tengo en cuenta como lo tengo en barras no lo tengo en cuenta muy bien los cuerpos de las velas y demás pero bueno básicamente tenemos una línea de tendencia que hemos roto hemos hecho el pullback y del pullback que ha tocado una y dos veces el otro que lo tengo un poquito más limpio realmente estaría más o menos por ahí como por ahí la línea de tendencia vale entonces si vemos que más o menos es aquí sí si la atravesó vale bajo se apoyó en ella volvió a subir volvió a apoyarse en ella y ahora no está haciendo una vela diferente además nos coincide no solamente es muy curioso vale el tema de cardano y en varias no solamente es cada uno pongo cardano como ejemplo por lo que primero es muy cómoda me gusta y está en la primera pues más fácil ha hecho ese pullback se ha apoyado perfectamente la línea de tendencia y esta tercera vela la de hoy ya está fuera del apoyo pero espero está encima de este soporte fijaros esta línea amarilla vale como es una zona de soporte muy clara a lo largo del tiempo aquí u hizo de resistencia aquí se apoyó se apoyó a guiso de resistencia y se fue al carajo no pudo se apoyó pero no lo perdió cuando volvió a subir hizo de resistencia se apoyó bajo y a partir de aquí tuvo la subida se apoyó toque otro toque otro toque o sea que es una un soporte muy claro vale no es no es una línea es una zona vale tener en cuenta que todos los soportes y resistencias no es esta línea sino un margen hacia arriba y un margen hacia abajo vale lo podemos dibujar perfectamente como hemos visto otras veces bueno voy a cogerlo desde aquí con un rectángulo vale si lo dibujamos con un rectángulo pues podemos ver que aquí tenemos una línea un soporte muy muy interesante una zona de soporte muy interesante vale más ancha o más estrecha pero esa es su zona de soporte actual eso no quiere decir que en un momento dado bitcoin vuelva a corregir y esto se nos vaya otra vez aquí o incluso aquí abajo de momento yo no lo veo no lo contemplo vale en el corto plazo ya veremos en el medio o largo plazo que es lo que pasa entonces se está apoyando perfectamente en la resistencia ahora está tirando para arriba y el momento que salga a esta zona y empieza a crecer pues vamos a ir dando pasitos yo tengo estas líneas no quiere decir que sean soportes y resistencias guays y geniales vale porque muchas veces marco líneas porque tengo bitmex y estoy haciendo tiene una hora las dejo marcadas se me olvidan y ahí la dejo pero bueno en este caso sí que es igual que está esta zona es una zona muy importante en el momento que pasa esta zona ojo al dato pero sería el primer objetivo irnos hasta aquí ya veremos ya veremos cómo cómo va yo de momento sí que sí que estoy apostando por cardano tanto en vainas como en bitmex de hecho voy a empezar a acumular largos en esta zona bien dicho esto el mercado está como está está muy inestable hay latigazos muy fuertes muy fuertes sabemos ver con eso me refiero a velas muy largas larga muy larga otra vela muy larga son excesivamente largas lo que nos da muy buenas oportunidades de ganar pero también de perder entonces hay que estar muy muy atento y seguir los movimientos claramente las alco en los próximos días vamos a esperar a ver el lunes porque bueno estamos en fin de semana vamos a ver cómo transcurre el fin de semana qué oportunidades nos puede dar pero el lunes que se restablecen volúmenes etcétera etcétera vamos a ver qué pasa yo los sábados tarde y los domingos tarde noche me dan mucho miedo porque históricamente estos momentos en los que nos pillan despistados y de repente hace bitcoin boom 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 pero que a dónde va a ir yo no lo sé quién sabe ande porque cuanto más crees que sabes menos sabes y te sorprende el mercado te sorprende que no era una sorpresa esta subida por supuesto que no o sea estaba claro que esta tacita por así decirlo vale se iba a cerrar a mí me ha sorprendido gratamente gratamente porque porque decíamos joder a lo largo de todo este periodo con la cantidad de noticias buenas que había de bitcoin no subía no paraba de bajar ha sido una sangría tremenda y bueno y la que pasó bueno y esta fue increíble con la cantidad de noticias buenas que había en este punto aquí estaba este en esta zona de mercado que estuvo tan aburrida tan parada tanto había un montón de noticias buenísimas pero es que eran noticias de futuro o sea eran noticias de estos fundamentales que en un mercado tan pequeño afectan mucho por eso estas grandes subidas y bajadas también vale afecta mucho porque mucha gente habla de esa creencia de ese tal y yo lo que creo es en lo que el mercado me marca el mercado que me decía que tarde o temprano y yo pensaba que era en esta línea de tendencia podríamos empezar a subir para mí esto esto ahora no lo vemos así vale porque todavía es muy pronto el mercado es muy joven pero dentro de unos años vamos a ver aquí una trampa de osos gigante muy grande evidentemente en la cual ha habido una cantidad de dinero que ha cambiado de manos una cantidad de bitcoins increíble ahora todavía yo creo que todavía no somos conscientes de la cantidad de bitcoins ya no solamente en esta zona sino bueno en todo esto lo cambió evidentemente fue clarísimo pero aquí ha sido un juego macabro en el que a mucha gente a mucho pequeño ahorrador le han quitado sus bitcoins por desinformación por desesperación porque has metido un dinero que necesitas por mil razones y para mí es una trampa de osos gigante nada más no lo veo de otra forma lo veo una manipulación muy muy grande pero de la que tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que intentar aprovechar aprovechar la de salirse del mercado no lo sé no lo sé particularmente de aquí aquí tengo más o menos dinero esto es lo que tenemos que ver cuando estaba el mercado aquí y cuando está aquí que tengo más o menos dinero más o menos bitcoin posiblemente a lo mejor alguno ahora aquí diga vale tengo menos bitcoin pero tengo más euros o más dólares yo soy más partidario que de aquí aquí tener más bitcoin si tiene más bitcoin también tiene más dinero pero si tienes menos bitcoin pero tiene más dinero tiene menos dinero esto es seguro porque si en este periodo ha perdido bitcoin lo tiene otro y va a seguir jugando haciendo maniobras de este tipo para sacártelo no digo más a partir de aquí cada uno que haga su análisis y diga pues si tengo más tengo menos tengo tal y cuál es tu objetivo claro vale y pensar en los errores los errores de los demás son gratis podemos aprovechar los y yo digo que en este mercado en este mundo de las criptomonedas hay que formarse y hay que informarse entonces lo primero es informarse está claro yo me informo incluso soy un poco autodidacta por un lado por el otro que nos ha pasado mucho porque antes no había tanta información no había tantos grupos de apoyo no había tantas escuelas hay mucho de todo pero hostis la información está ahí entonces buscarla buscar información sobre los proyectos sobre cómo está el mercado hay muchas páginas de noticias pues más manipulables o menos manipulables que compran noticias o no compran noticias como pasa en muchos medios vale pues como con telegraph etcétera etcétera y luego hay gente a la que seguir gente muy muy buena que hace análisis muy buenos quizás hay gente que hace mejores análisis en un mercado bajista y otros que lo hacen mejores análisis en un mercado alcista sí porque no todos conocemos absolutamente todo es imposible yo le digo a todo el mundo que os especializáis en una moneda si tú te especializas en una moneda vale sabes cómo respira cuando bitcoin cae cuando bitcoin sube para bien o para mal el jefe es el bitcoin dependemos de él entonces tenemos que estudiar bitcoin y estudiar una dos tres monedas si tú te especialistas en una dos tres monedas evidentemente del top 20 top 25 si nos vamos abajo son oportunidades vale una cosa son las oportunidades y otra cosa es el trading el ir como una hormiguita pa 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 vamos a ir poco a poco rascando rascando algo yo ahora mismo estoy en una pequeña competición que tenemos dentro de un de uno de mis grupos y es ir cumpliendo un objetivo en bitmex y ese objetivo es desde 0 como un bitcoin lo vamos marcando aquí vale con objetivos ir consiguiendo cada día tenemos la tabla del 10% la tabla del 10% y la tabla del 5% entonces el mínimo es conseguir un 5% diario vale y si consigues el 10% bueno es que me sale tachado porque lo tengo marcado con el rotulador amarillo y el croma pues no nos deja verlo vale pero cada día si has conseguido el 10% tachas el 10% y le haces la línea hasta qué zona del 5% sería evidentemente siempre es el doble de días así que bueno pues vamos consiguiendo los objetivos yo mi objetivo de sábado ya lo tengo cumplido es un par de tres por la mañana y han funcionado suerte cuidado no todos los días son tan fantásticos y hay días que te puedes quedar que no cumples el objetivo y cumples el del 5 pero bueno de momento no vamos mal es un reto que tenemos y bueno pues vamos a ver si si lo conseguimos haciendo esto en 10 días es un 150 por ciento y en 20 días un 682 por ciento no quiere decir que se vaya a conseguir evidentemente llevamos cuatro días los cuatro días se han cumplido esto supone un 40 y 46 por ciento está bien hemos partido de 0,1 el ejemplo lo hacemos con 0,0 0,0 0,1 entonces si alguien quiere hacer algo así es decir yo me meto 0,1 en mi cuenta de bitmex hago mis trades y voy sacando mi porcentaje diario ir apuntándolo y cuando he hecho ese ese objetivo no hago nada más no hago nada más vale respecto a esto vale porque porque cuando tú consigues ese objetivo te sientes muy bien pero somos química y la euforia en un momento dado en la euforia decir ostras qué fácil ha sido hoy a mí me ha pasado no ahora me ha pasado anteriormente me ha pasado otras veces esa euforia esa química que cambia en tu cuerpo y lo bien que te sientes te hace cometer errores te hace cometer errores yo mismo mi gran fallo muchas veces en el trading es decir tiene que llegar a este objetivo tiene que llegar a este objetivo tiene que llegar a esa y no llega no tiene por qué llegar el mercado entonces hay que marcarse objetivos reales realistas y no hacer el gilipo ya como pasarme alguna vez que por por decir va a llegar ahí luego se me va para abajo y pues me salta el stop al final no es importante y bueno básicamente es esto era lo que os quería comentar las sensaciones de estos días qué es lo que pienso qué es lo que cómo está el mercado aunque ya no hace falta ser un gurú para esto ni nada del estilo ya lo vemos todos está muy bien está muy muy bien mi media de 30 no me está fallando en ningún momento como veis aquí en ahora mismo tengo estamos en coin beige tengo la media de 20 la de 30 y la de 50 por aquella de la confirmación de cruces me gustan como como funcionan en mi media de 30 de toda la vida es algo que bueno pues que si os fijáis aquí cuando la cruzó hacia arriba pues la ha hecho perfectamente de soporte siempre hace de soporte cosa que la de 20 no se engaña a veces porque aquí parece cruza no cruza qué pasa sin embargo la de 30 hace un soporte perfecto vemos perfectamente cuando la de 20 vale en este punto la de 20 cruza la de 30 nos dice que algo está cambiando que el mercado está cambiando y efectivamente ya veis ya vemos si cambio fue el inicio vale ya en este punto de consolidación aquí se consolidó y fue el inicio de esa subida sin embargo hasta que hasta que la de 20 cruza la de 50 veis que hemos perdido pues un tiempo muy majo vale pero es interesante ver como la de 20 y la de 30 cuando se cruzan ya nos indican un cambio de tendencia y cuando es la de 20 y la de 50 se cruzan ya con toda seguridad o con más seguridad vale vemos que el cambio tendencia es clarísimo o sea en estos cruces hay que entrar no es evidentemente un consejo de inversión ni mucho menos estamos hablando de formación vale de aprender cosas yo jamás le diría a nadie que invierta que no invierta lo que sí voy a decir con toda seguridad es que el estrés es muy mal compañero que la presión es muy mala compañera que nunca nunca jamás invirtáis ni un solo céntimo de lo que nos podáis permitir perder nunca y cuando digo nunca es que he oído pitos de gente que dice puedo pedir un crédito para comprar bitcoin bueno ostras primero si tú pides un crédito para invertir tienes que tener claro que con los beneficios vas a pagar la mensualidad o que eres capaz de pagar la mensualidad con tus ingresos normales y corrientes no esperes pagar las mensualidades con el beneficio en ninguna inversión en ninguna porque si sale mal con que vas a pagar si bitcoin te tiene un año imaginaros la cantidad de gente que aquí aquí arriba con esta zona me da igual ya no va a falta aquí arriba en toda esta zona pidió un crédito para invertir hizo un patapún no solamente no hay beneficios hay pérdidas y tú puedes estar guardando ese bitcoin crisis un año pagando un crédito y vamos a ver cuando empiezo a obtener beneficios cuando llegaré otra vez a esta zona de verdad si se os ocurra ni se os ocurra porque no no es no es buena cosa no es buena cosa interesante que bueno esta recuperación nos marca una tendencia vamos a ver si esta tendencia si hace hasta arriba otra vez a atacar esa zona de esta línea de tendencia que tenemos por ahí y bueno compartir esto con vosotros el próximo vídeo lo voy a hacer porque me dijo laura laura v me dijo que si podía hacer un vídeo para explicar lo que eran los productos derivados ya que bueno pues mucha gente del grupo pues está entrando en bitmex y demás que por cierto os dejo abajo un montón de links en los que podéis un poco los productos que utilizo para todo esto cosa que me viene muy bien si compráis a través de amazon por mis links y os dejo los los links por si os queréis registrar en bitmex por ejemplo con un 10% de descuento utilizarlo utilizarlo porque a vosotros os viene bien tenéis un 10% de descuento yo ya a mí también me viene bien porque tengo un 10% de esas comisiones entonces al final nos ayudamos todos lo dicho si te ha gustado el vídeo compártelo suscribiros suscribiros porque las en las estadísticas del canal lo que detectó es que tengo equis seguidores como 300 y pico muy poquitos llevo tres meses con eso tampoco puedo esperar mucho más somos una comunidad chiquitita esperemos crecer poco a poco y que mucha gente aporte hay mucha gente que comenta y aporta cosas eso eso es genial porque no es no es para mí es para todos entonces cualquier comentario que hagáis al respecto o oye pues me parece que esto es así asá o utilizo esto y no funciona utilizo esto y no me funciona es algo es un beneficio para toda la comunidad cuanto más beneficio aportemos todos es mejor es mejor vale entonces bueno comentar bien pues lo dicho si te ha gustado el vídeo compártelo suscríbete manda solo amigos que vean lo que está pasando en el mercado esta oportunidad que está ahí de verdad está ahí seguir con ella adelante fuerte fuerte no soltéis las criptomonedas guardarlas vale porque si tienen tiempos buenos por fin por fin empieza empieza a verse la luz así que lo dicho compártelo si te gusta también like y me gusta te suscribes y listo y como digo siempre tener mucha cautela a la hora de invertir y que la paciencia os acompañe aplausos i i i CC por Antarctica Films Argentina